¿Qué es el partido de la presidencia? Para recorrer lo que va a ser el interior profundo del departamento, por lo menos una primera etapa, va a estar por Peralta, Achar, Curtina, Bato y Bonilla, Paso del Cerro, en esta primera tanda de recorridas que por suerte van a ser muchas y vamos a tener la posibilidad de estar permanentemente en contacto con el candidato. Así que bueno, la invitación a los vecinos que estén mirando el canal que puedan acercarse a esos lugares. Seguramente los otros compañeros también del sector de centro, encabezado por Wilson Esquerra, van a estar informando acerca de esta gira, esta recorrida, esta primera llegada al interior. Pero bueno, muy contentos porque en definitiva ya estamos a pocos meses de las elecciones internas y la gente quiere comenzar a tener ese contacto y escuchar al candidato. Ignacio, este consulto, ¿la 4.30 se presenta para las internas? No hemos hablado todavía de cuál va a ser la estrategia electoral. Yo creo que la estrategia electoral está sometida a lo más importante que es una definición política más macro, que es Álvaro Delgado como candidato a presidente, que sea el más votado y que el grupo de centro, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, junto con la expresión electoral departamental de Wilson Esquerra, sean los grupos más votados. Después, el cómo todavía no está definido y nosotros, por supuesto, que como grupo estamos a las órdenes para ser parte del proceso que también grupalmente se defina. Lo importante es que estamos todos juntos en de centro, muy contentos trabajando para que, como te decía, Delgado sea el candidato a presidente por el Partido Nacional y que a nivel departamental, nuevamente, Wilson Esquerra, sea reelecto. ¿Y cuáles son las aspiraciones de Ignacio Obrá? ¿Buscas la diputación? ¿Está dentro de tus objetivos? Todos tenemos aspiraciones personales en cualquier ámbito de la vida y el político que diga que no tiene aspiraciones personales, a mi criterio está mintiendo y está genial que las tenga. Lo que sí creo que hay momentos y momentos para, primero, priorizarlas frente a lo colectivo o no, y, por supuesto, para hacerlas públicas. En este caso no es ni una cosa ni la otra, no es el momento ni para priorizarlas frente a lo colectivo, lo colectivo en este caso es lo central, que, como te decía, es que Álvaro Delgado sea el candidato a presidente por el Partido Nacional, que el sector de centro tenga el diputado, que el diputado sea electo por ese sector a nivel de lo que está Cuarembó y, por supuesto, más adelante, que Wilson Esquerra sea reelecto. Nuestras aspiraciones en ese sentido quedan en un segundo plano y tampoco, más allá de que las hay, es el momento para expresarlas.